Quisiera saber cómo está la investigación, porque la oposición dice que es imposible que pueda haber sabotaje porque las plantas eléctricas o la mayoría está militarizada. ¿Qué responde usted y cómo van esas investigaciones? Mira, hay un Estado Mayor eléctrico, llámelo así, que es el que debe dar respuesta a esto que lo conduce el Ministro. Yo te puedo hablar, como parte de ese Estado Mayor, de que estamos investigando desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Ya tenemos inclusive citaciones previstas para algunas personas que deben darnos respuesta de por qué ocurrió y cómo ocurrió eso. Y eso de que está militarizado el servicio eléctrico, eso no es así. El servicio eléctrico tiene miles y miles de kilómetros de cableado, desde Guria hasta todo el resto del país. Es imposible que tú digas que vas a militarizar el servicio eléctrico como lo están planteando en esas declaraciones. Pero estamos investigando y el que sea responsable, bueno, que lo asuma. Hablando de esas citaciones, ¿hay ya entonces algunas personas que pudieran estar involucradas y que ya... Eso lo va a decir las investigaciones y lo informará el jefe del Estado Mayor eléctrico, que es el mismo Ministro, Jesse Chávez. Ministro, ¿quién se encarga de hacer la investigación ahorita? El comisario Monroy en el Estado de Táchira se ha dicho que estén involucrados para militar. ¿Es algo de eso para que lo explique? Mira, yo no había querido declarar en el tema porque todavía eso es una situación que está en pleno desarrollo. El comisario Monroy falleció de manera como muere un soldado, como muere un funcionario al servicio de su pueblo, defendiendo a su pueblo y combatiendo a grupos paramilitares colombianos que hacen vida en nuestra frontera. Se desplegó un grupo en la frontera del 6 EPC, unos comandos del SEBIN y unidades del Ejército, comandados por un general del Ejército que está encargado de la operación, para ir a la aproximación hacia un sitio donde se presumía que había un grupo entre 25 y 30 paramilitares colombianos. Se produjo una emboscada en la columna donde iba el comisario Monroy, y él como buen jefe, como líder que fue siempre, iba al frente de su funcionario y murió en el cumplimiento de su deber. A su familia, nuestra condolencia, el amor que le tenemos a él y a su familia, nuestro dolor, pero el orgullo que sentimos de funcionarios como Monroy, y como muchos otros que están todos los días del mundo en la frontera y en todo el país, dando la vida por su país, por su patria, por sus ciudadanos. Estamos haciendo todas las investigaciones, han habido varios enfrentamientos, hay algunos fallecidos inclusive del grupo de los paramilitares, y todavía estamos allá desplegados, comandados por un general, repito, del Ejército, unidades del Ejército, del SEBIN y del 6 EPC, conduciendo operaciones. Una vez que esta operación concluya, le daremos a los venezolanos una explicación completa de todo, y le mostraremos todo lo ocurrido en ese sector de la raya, que eso queda cerca de Colón, entre Venezuela y Colombia. Muchas gracias, acabamos de escuchar las palabras del Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien informó que este seminario internacional...